Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hoy os vengo a hablar de la última noticia que hemos tenido sobre Sony Pictures y esas películas que andan preparando. Y es que ya tenemos el título oficial con el que se va a conocer a este universo de personajes de Marvel que está usando Sony Pictures para sus películas. Y que, bueno, realmente antes ya existía un título, pero no era oficial. No era un título que se estaba usando más bien por parte de los fans y de los medios y no algo que Sony Pictures hubiese acuñado como tal. Todo surgió, como sabéis, con un tuit que publicaron relacionado con las últimas películas de Spider-Man que estaban disponibles con una oferta especial. Y el medio IGN contactó directamente con Sony Pictures para saber el título con el que se tenía que referir al universo de películas de Marvel que están preparando. Y curiosamente les han contestado y les han dado cuál es el título. El título que les habría dado, lo voy a leer para no liarlo, sería Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Algo traducido así como universo de personajes de Marvel de Sony Pictures. O algo así, podemos cambiar el orden de las palabras, pero bueno, la idea sería esa. Un nombre, bueno, un poco enrevesado para que nos vamos a engañar, pero que no es muy distinto del que ya veníamos usando antiguamente, que era Sony Universe of Marvel Characters. Es decir, pues el universo de Sony de personajes Marvel. Bueno, realmente es un nombre que viene a raíz de ese doble universo que existe actualmente de películas de Marvel. Porque tenemos por un lado el universo que crea Marvel Studios, el denominado UCM, Universo Cinematográfico Marvel, o Marvel Cinematic Universe. y este otro de Sony Pictures, que faltaba un título oficial. A raíz de este título, que realmente aporta muy poco, para que no vamos a engañar, pues quería hacer un repaso muy rápido de todo lo que tiene preparado Sony Pictures para los próximos años, o mejor dicho, todo lo que se dice que estarían desarrollando para llevar al cine dentro de los próximos años. Así que nada, comenzamos. Dentro, intro. Antes de meternos a detallar o listar, mejor dicho, todos los personajes que supuestamente van a tener una película o algún tipo de proyecto, bueno, cabe recordar que este universo nuevo de Sony se relanzó, o comenzó, o se reinició, como lo queramos denominar, a partir del 2016. Recordemos que habíamos tenido películas de Spider-Man, tuvimos las que dirigió Sam Raimi y protagonizó Tobey Maguire, y después tuvimos las que protagonizó Andrew Garfield, pero después de la debacle que fue The Machine Spider-Man 2 en 2014, pues decidieron reiniciar de nuevo Spider-Man en el cine. Ahí, pues, de una manera un poco sorprendente, en 2016 se confirmó que había el acuerdo entre Sony y Disney, o entre Sony y Marvel, según lo queramos ver, y de forma que Spider-Man, el trepamuros, acababa en el universo cinematográfico Marvel. Es decir, que Marvel Studios podía usar al personaje para juntarlo a todas esas películas que ya tenían entre manos Marvel Studios. Y esto, pues, colocaba también en cierta duda de cara a los fans lo que iba a hacer Sony Pictures con Spider-Man. Bueno, no tardamos mucho en saber que Sony Pictures preparaba una de las suyas y empezó a desarrollar otros proyectos. Hay que decir que el personaje de Spider-Man es uno de los más importantes de Marvel Comics, y por eso mismo existe una gran cantidad de personajes secundarios en torno a Spider-Man. ¿Qué pasa? Que aunque hay cientos de personajes que se pueden desarrollar y que tienen en sus manos Sony Pictures los derechos para hacer con ellos lo que quieran a nivel de cine y de serie y de acción real, realmente no son tantos personajes como, por ejemplo, en el universo de los mutantes de Lucky Man, que hay muchísimos personajes, muchísimos con poderes y que te dan muchísimos juegos. En el caso de Spider-Man tenemos muchos secundarios que realmente aportan poco a lo que es el universo. Si tenemos muchos villanos, una galería de villanos realmente increíble, que es lo más potente que tiene Spider-Man, y después tenemos algunos héroes secundarios, pero que realmente estamos hablando casi de versiones alternativas o, por así decirlo, de una manera muy mala, la versión femenina del personaje, ¿no? Y, bueno, por ahí sí podrían tirar, pero aunque Sony Pictures nos intenta vender la idea de que tienen cientos de personajes de los que tirar, realmente no son tantos. Nos pueden tirar de algunos pocos y lo que sí pueden es completar esos proyectos con todos esos otros personajes secundarios que tienen. Como decía, a partir del 2016 se entró en una nueva etapa para Spider-Man en el cine y poco después supimos ya que Sony Pictures preparaba la película de Venom y que ese iba a ser el principio de un nuevo universo. Después de Venom, pues se amplió el universo con la película Morbius, que todavía no se va a estrenar, ya sabemos que ha sido retrasada hasta el año que viene, y a partir de ahí, pues ya supimos con la nueva renovación del acuerdo entre Sony y Disney para que Spider-Man siga formando parte del UCM, nos confirmaron que Spider-Man iba a formar parte de los dos universos. Antiguamente se creía que Spider-Man iba a estar únicamente en el UCM, pero con la renovación ya se confirmó que Spider-Man iba a ser un personaje que se iba a volver entre ambos universos, es decir, entre el UCM y ese universo de películas o de personajes Marvel de Sony. Realmente la necesidad de un título para el universo es algo que surgió cuando se empezó a cobrar muchísima fuerza el UCM. Antiguamente se hacían películas y no existían universos como tal, y ya cuando Marvel Studios empezó a conectar películas, es cuando se empezó a hablar de la idea de un universo compartido, cuando tomó realmente relevancia esta idea, y por separarlo con los otros universos que había por entonces, porque por ejemplo teníamos a los mutantes en el cine de mando de Fox, teníamos por otro lado el universo de Spider-Man de Sony Pictures, y después teníamos este universo de Marvel, de Marvel Studios, eran tres universos completamente diferentes, entonces se acuñó la idea del universo cinematográfico o cinemático de Marvel para el de Marvel Studios, y a partir de ahí se ha ido derivando al resto de universos. Tras esta intro un poco así de por qué hablamos de universos y por qué tenemos tantos nombres y tantas circunstancias, y por qué se reinició de nuevo el universo de Spider-Man en el cine, pues voy a pasar a detallar todos esos proyectos que están en camino teóricamente. Llevamos meses escuchando rumores de personajes del universo Spider-Man que teóricamente van a recibir su propia película o su propio proyecto, y bueno, algunos suenan con mucha fuerza, unos parecen pues un poco más creíbles, otros parecen menos creíbles por la importancia del personaje y la capacidad que puede tener ese personaje pues para llevar una película a él solo, y bueno, realmente todos estamos hablando de especulación y muchas rumorologías, algo que se cuente a lo contrario, porque tampoco hay muchísimos proyectos que estén anunciados realmente de manera oficial, más allá de los proyectos inminentes que iban a estrenarse este año y que se han retrasado hasta el año que viene, o otros proyectos que sí han confirmado oficialmente que tienen a gente implicada que los están desarrollando. Así que nada, vamos a ir muy rápido, uno por uno, para tampoco hacer esto muy pesado, no voy a hablar de lo que son cada uno de estos personajes, porque si no podríamos estar muchísimo tiempo, pero bueno, sí quiero hacer un listado muy rápido de lo que serían cada uno de estos proyectos. Así que vamos. El universo en el cine lo comenzó, como sabemos, la película Venom, que fue un auténtico éxito en taquilla, lo que animó a Sony Pictures a seguir adelante desarrollando estas películas en solitario de villanos donde no tenemos al trepamuros. La siguiente película en llegar al cine va a ser Morbius, que ha sido recientemente retrasada y no va a llegar hasta el 19 de marzo del 2021. Esta película posiblemente va a ser la primera que incluya una referencia a Spider-Man, porque ya sabemos que Venom se movía completamente separada del UCM, y ya aquí en Morbius vamos a tener, como digo, la primera aparición, no sabemos si únicamente a modo de póster o si realmente va a aparecer el actor en un camino sorpresa, del Spider-Man de Tom Holland. El siguiente proyecto va a ser Venom 2, que ya sabemos que se va a titular Venom habrá matanza, y que llegará el 25 de junio del 2021. En paralelo a esto, pues el UCM sigue desarrollándose, y tenemos la tercera película del Spider-Man de Tom Holland, que llegaría para el 5 de noviembre del 2021. Junto a esto, tenemos la aparición también confirmada de Tom Holland en otra película del UCM, lo que pasa que todavía no han dicho cuál va a ser esa película. No sabemos si es una película que ya está anunciada, que ya sabemos cuándo va a llegar al cine, mejor dicho, pero no sabemos que Spider-Man va a formar parte de ella, o si estamos hablando de otro proyecto completamente diferente, en el que habrá más Vengadores, más superhéroes, y entre ellos estará también Spider-Man. Es algo que todavía desconocemos. Y bueno, tras esto, nos vamos ya a proyectos que se supone que están en desarrollo, pero que no tenemos mucha información. Únicamente han dicho que tal personaje va a tener su propio proyecto. Uno de los que más ha sonado con fuerza es Kraven, el gran villano de Spider-Man, y Richard Veng está escribiendo el proyecto, y él mismo ha confirmado que se está basando en el arco de la última cacería de Kraven, en el que el villano prácticamente mata a Spider-Man. Además, se dice que el director Antoine Fuak sería el favorito del estudio para dirigir el proyecto. Otro proyecto que sabemos que existe, que está en desarrollo, o por lo menos lo estaba, era esa película que iba a juntar a Gata Negra, a Placcat, y a Marta Plateada, Silver Server, que iba a ser una película, pero finalmente se ha cambiado esos planes, y de hecho ahora mismo el proyecto está en una gran incertidumbre. Decidieron dividir el proyecto en dos, es decir, darle una película a Placcat, y otra película a Silver Sable, pero después no ha quedado muy clara la circunstancia, y al final parece que vamos a tener una serie de las dos, pero bueno, también han dicho que llevan meses sin tener ninguna novedad sobre el proyecto, así que eso parece que está un poco ahí estancado, y dejado de las manos de Dios realmente. Otro proyecto que ha sonado con muchísima fuerza es Spider-Woman, en el que se dice que Michelle McLaren sería la posible directora del proyecto. Otra película que estaría entre manos sería la de Madame Web, que además tendría a los guionistas de la película de Morbius Asociado. Esta película en concreto es la que muchos fans marcan como la que podría servir para unir todos los proyectos, dada la capacidad de Madame Web de comunicarse, como sabemos con Spider-Man, mantuvo una relación muy íntima en los cómics, y tuvieron ahí sus tiras y aflojas, pues se dice que podría ser uno de los personajes nexos de unión para todas las películas, pero bueno, realmente no sabemos nada más de esta película de Madame Web, y yo personalmente dudo de que pueda llevar una película en solitario a ella. Pero bueno, Sony Pictures sabemos cómo es, y no sé si realmente este proyecto se está planteando como una película en solitario de ella, o si una película en la que van a aparecer muchos personajes. Y por último, yo destacaría como uno de los proyectos más importantes el de Seda, el de Silk. Esta es una superheroína que de por sí sí podría llevar la carga de una película a ella misma. Lo que pasa que, claro, sería un poco de repetición tanto del patrón de Spider-Woman como del patrón de Spider-Man. Entonces, tener a Spider-Man, a Spider-Woman y a Seda con poderes muy parecidos sería un poco repetirse en el cine. Entonces, yo creo que a eso habría que darle una vuelta si los tres proyectos se van a llevar a cabo. Tras esto nos vamos a otras películas que yo considero que son, aunque han sonado con fuerza, y son rumores que, pues, nos podemos creer. Realmente son personajes a los que yo no le doy tanta importancia, por lo menos no creo que deberían tener su propia película en solitario. Que no quita que a lo mejor aparezca el personaje en otras películas. Estos serían, pues, por un lado tendríamos a Nightwatch, a Vigilante Nocturno, que de hecho tendría a Sheo o Daddy Cocker como escritor, y también se dice que Spike Lee podría ser su director. Después tenemos también un proyecto de Jackpot, otro de Manwolf, que es el hijo de J. Jonah Jameson, y hasta también se ha hablado de una película de Solo o de James Byrne, que incluso tendría a lo mejor al escritor Roberto Orzi, que fue el encargado de The Amazing Spider-Man 2, como, pues, escritor asociado. Estos son películas que, como ya digo, son personajes muy secundarios, no le ven importancia, así que yo tampoco le doy, de momento, le digo de momento, mucha trascendencia. Otro periodista muy importante para mí sería el de los seis siniestros. Está clarísimo que están en camino y más si me están desarrollando películas de villanos. Está claro que si estás introduciendo villanos en el cine es para explotarlos, pues, durante muchísimo tiempo. Hemos tenido Venom 1, hemos tenido Venom 2, y clarísimamente vamos a tener un Venom contra Spider-Man. El paso lógico, por lo menos que yo daría, sería, pues, unir a todos los villanos o a unir a los principales villanos y enfrentarlos a Spider-Man. De hecho, ese era el plan de Sony Pictures después de The Amazing Spider-Man 2. Y incluso en la escena post-crédito se empieza a sembrar en esa línea. De no haber sido un auténtico fracaso aquella película, habríamos tenido películas de los seis siniestros. Sony Pictures ha confirmado que ese proyecto que estaban desarrollando hace años sigue hoy día vivo porque evidentemente lo han retomado y lo están actualizando a la actual circunstancia, a la actual situación de Spider-Man en el cine. O sea, que eso va a llegar y yo diría más pronto que tarde. Y por último, teóricamente formaría parte también de este universo pues el proyecto animado que tuvimos de Spider-Man un nuevo universo que fue también un gran éxito tanto en taquilla como por parte de la crítica y que sabemos va a tener secuelas. Esa película recordemos que se movía o explotaba la idea del multiverso y tuvimos diferentes versiones de Spider-Man pues en los diferentes universos. Ya están trabajando en una secuela, sabemos también que están trabajando un proyecto o una película centrada en los personajes femeninos de aquella película de animación y además también Sony Pictures ha confirmado que ha contratado a los guionistas de aquella película de un nuevo universo para desarrollar una serie de proyectos incluidas series y películas que irían centrados a explotar aún más este multiverso animado. De hecho hay muchos rumores que suenan que podría haber conexión entre lo que es el cine de animación y el cine de acción real. Yo lo veo un poco complicado pero bueno la rumorología está ahí o por lo menos las teorías de los fans están ahí presentes. En definitiva tenemos un universo muy 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 vasto yo diría que es muy grande yo creo que Sony Pictures está intentando acaparar demasiado más de lo que a lo mejor deberían porque incluso se van a acabar pisando va a haber un momento en el que no van a poder pues conectarlo todo y yo creo que al final va a acabar cayendo en incongruencias o va a haber proyectos muy flojos de hecho no hay más que ver vuestros comentarios en el blog donde no compartís especialmente vuestra confianza en este universo. Entonces es muy pronto tan pronto que de hecho de este universo nada más que hemos visto una única película y ha sido Venom y personalmente me sorprendió muchísimo esa gran taquilla que tuvo la película entonces bueno yo creo que hay que darle tiempo está claro que Sony Pictures quiere aprovechar pues la oportunidad que le ha dado Marvel Studios indirectamente yo supongo que Marvel Studios y Disney sabían que esto iba a pasar que iban a colocar a Spiderman de nuevo en primera línea y que Sony Pictures pues iba a aprovechar la oportunidad a nivel empresarial es lógico y es entendible que Sony Pictures haga eso la cosa es cómo lo va a hacer y bueno hasta aquí el vídeo quería hacer un resumen muy rápido de todo lo que está en camino que como veis muchísimo y cuestión de meses o yo incluso diría ya que prácticamente para el año que viene cuando veamos la recepción sobre todo que tenga Morbius que yo creo que va a ser pues muy importante ver cómo el público y la taquilla reacciona a esa película y sobre todo también a Venom 2 pues yo creo que todo se irá o acelerando o irá perdiendo fuerza con el tiempo así que nada hay que esperar y ver cómo sigue todo esto y nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado en ese caso por favor un like que ayuda muchísimo el canal nos seguimos viendo un saludo